Y llega el fin de semana y nosotros cada vez nos emocionamos más. Nos emocionamos cuando arranca la semana porque comenzamos padres en apuros. Pero también nos emocionamos cuando llega el fin de semana porque es momento de brindarles tiempo, pero bastante tiempo, bastante tiempo de calidad a nuestros pequeños. ¿O no, Lui? Así es, Juanpa. A mí me encanta. O sea, disfruto mucho mi semana porque aquí aprendo para compartir ese fin de semana toda esa información que me llega en este maravilloso programa con mi chiqui. Así es, un nuevo programa, un nuevo apuro y hoy será la lectura infantil. Nos adentraremos al mundo de la lectura porque muchas veces llega la noche, queremos compartir con nuestros hijos, ya jugaron, ya hicieron de todo, pero no sabemos qué cuento leerles o no sabemos qué hacer. Y la lectura puede ser una muy buena forma de tranquilizarlos, de compartir, de generar vínculos y lazos y muchas otras cosas. Puede ser la señal para decir, ya es hora de dormir y voy a compartir este momento maravilloso de lectura contigo, te voy a contar una historia ahí. Exactamente. Y yo creo que una vez uno los empelicule con las historias, no vamos a parar de contar historias porque es ese mundo mágico, es ese mundo imaginario que llega y nos permite volar, nos permite crear y nos permite disfrutar. Así como dijiste, nos tenemos que empelicular porque no es solamente leerles ahí de corrido, sino ponerles cierta entonación a la lectura para que nuestros niños, para que les sea más agradable y les llame realmente la atención. Así es, hoy tenemos entonces lectura infantil y queremos que ustedes nos llamen, participen, aporten, pregunten, nos cuenten y estemos participando constantemente a través de nuestra línea telefónica 268-6030. O nos escriban a padresenapuros.tv. Y recibimos de todo, fotos, videos, canciones, comentarios, de todo lo que nos quieran compartir. O qué temas quieren que nosotros desarrollemos acá. Exactamente. ¿De qué temas quieren aprender? En qué apuros están con sus hijos y cómo nosotros desde padres en apuros, con nuestros expertos, con nuestros invitados especiales, podemos acompañarlos en ese proceso. Y a mí me encanta, Luis, cuando nos envían videos. Hay videos muy bonitos que los padres nos comparten, que uno queda con los ojitos como... ¿Tú te imaginas ese momento cuando Samu conozca a su hermanita? No lo había pensado, pero cualquier cosa puede pasar. Yo espero y sueño que él se emocione, se entusiasme y ya él está aprendiendo sus primeras palabritas, entonces la pueda llamar por su nombre, tocar y que él se meta en esa alegría con la cual seguro estaremos los padres. Me imagino, este es el momento que nos comparten hoy, Caro y Julio, sobre cuando Liana, su hija menor, mayor, perdón, nos empieza a conocer, llega a ese momento donde conoce a su hermanita Antonella. Veamos la historia, veamos la historia, a ver cómo fue ese encuentro. ¡Ay, qué es esa casura de niña! ¡Antonera! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mi hermana, Chaby! ¡Mi hermana, Chávez! ¡Y la mamá! ¡Y el besote para la mamá! ¿Y qué le traje a la ave? ¿Viste? La ave. ¡Masito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he luchado, luché por él. Hay una forma, después se les voy a enseñar cómo reparar los libros. No se reparan con cinta. Con un poquito de colbón y paciencia uno los puede volver a unir. Pero miren, él llega y feliz, coge las hojas. Cuando llega aquí se pone a hacer como un caballo. ¿En serio? Claro, le encanta mover las hojas hasta llegar al caballo. Pero miren, lo tiene todo, todo, todo dañadito. Y aún así, nosotros le dejamos. Ya llegará la oportunidad de volver a comprar este, otro, pero hay que meterlo, entonces, en el mundo de los cuentos. Y precisamente, Luis, yo quiero compartirles un lindo cuento que tenemos por acá. Y esto dice así. No tengo tiempo. Había llegado el otoño y la ardilla Scurri andaba con prisas. Todo el día iba de allá para acá, de acá para allá, recolectando y enterrando nueces para el invierno. ¡Hola, Scurri! Exclamó la ratona Amelia. He estado preparando mi cama para el invierno. Es muy cómoda. Ven a verla. No tengo tiempo. Más cuyo es Culli. Tengo prisa. Oh, dijo Amelia, entristecida. ¿Sabes qué? Le dijo el pájaro carpintero Walter a su amiga. Hoy he abierto un agujero más grande que nunca en el árbol. Ven a verlo. No tengo tiempo, exclamó Scurri. Tengo prisa. Oh, dijo Walter, algo dolido. ¡Eh, Scurri! Puedo excavar una madriguera más rápido que cualquier otra criatura del bosque, dijo el conejo Rocky. Ven a verlo. No tengo tiempo, dijo Scurri. Tengo prisa. ¡Oh! Dijo Rocky con un suspiro. Esa noche cuando Scurri dormía en su confortable agujero del árbol, el viento empezó a soplar con fuerza. Scurri se despertó sobresaltada. Su cama se mecía de lado a lado y entonces patapam. ¡Socorro! Gritó Scurri. ¿Qué ocurre? Preguntó Amelia desde su cama. El viento se ha llevado mi árbol. Sollozó Scurri. ¿Dónde voy a dormir ahora? ¿Puedes compartir mi cama calientita? Dijo Amelia. Es muy espaciosa. Gracias, dijo Scurri. A la mañana siguiente Scurri lloró al ver su casa destrozada. ¿Dónde encontraré ahora un agujero en un árbol tan confortable como ese? Les dijo llorando. Eso es fácil, respondió Walter. Te dije que podía abrir un agujero más grande. Será perfecto para ti. Gracias, dijo Scurri con voz apagada. Pero ¿cómo voy a trasladar todas las nueces? El árbol se ha caído encima. Tranquila, dijo Rocky. Excavaré y la recuperaré. Una vez hecho el trabajo, Scurri reunió a sus amigos y les dijo, venid cenar a mi nueva casa. Quiero agradecerles toda la ayuda. No tenemos tiempo, dijeron sus amigos. Tenemos prisa. Scurri se puso triste, bajo la cabeza. Entonces los tres amigos se echaron a reír y le dijeron, Scurri, nosotros siempre tenemos tiempo para ti. Pues bien, este es el cuento que les queríamos hoy compartir con una moraleja muy bonita, Lui. ¿Qué entendiste? ¿Qué aprendiste tú de la lectura, Lui? Me hace pensar en los padres actuales. Sí. En que muchas veces no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y hay tiempo para todo, definitivamente, Juanpa. Hay que sacar ese tiempo para nuestros pequeños, para nuestros amigos, para nosotras mismas, para ustedes. Una bonita, un bonito mensaje nos dejó. Así es, Lui. La enseñanza es, como padres, a veces nos metemos mucho en los afanes, en las carreras. Tenemos prisa por resolver las cosas laborales, algunos asuntos económicos, familiares y demás. Pero a nuestros hijos a veces no les prestamos como esa atención. Pero hay un tiempo para todo. Hagamos que el tiempo con nuestros hijos sea un tiempo de calidad. Nos vamos a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos con más Padres en Apuros. Los niños adivinan qué personas los aman. Es un don que con el tiempo se pierde. Y aquí ya tenemos unos invitados muy especiales para hablar sobre la lectura infantil. Y aquí nos acompaña Carolina. Ella es bibliotecóloga de primaria del Columbus School. Bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos por acá unos chiquitos. Claro. También nuestros maestros de lectura. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Me llamo Maximiliano de Square Madrid. Soy del Columbus School. Estoy en clase 3D, estoy en tercer grado. Ah, genial. Y Maxi, antes de que presentemos a tus compañeras, y ya que estás tan elocuente, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, sea lo que sea, puede ser cómics, cómics de Sonic, libros de Sonic. Los libros que tienen que ser con videojuegos o aventuras o lo que sea. Trascendiendo del impreso, yéndose ya también a los videojuegos y todas las estrategias transmedia. Muy bien, Maxi. Porque me gustan mucho los videojuegos. Quiero jugar cada día videojuegos. Es que mis favoritos juegos serían de Mario, Sonic. ¿Y Sonic? Sonic es un narizo azul que no se ve tanto como un narizo. Bien, y que ya también tiene película y demás. Sí, y yo me vi la película de Sonic. Fue muy bacana. Ah, no, no. Genial, Maxi. El primer diseño de Sonic fue muy feo. No me gustó para nada. No, Riel. A nadie le gustó, pero bueno. ¿Y qué tal tus compañeras? Rotemos ese micrófono para conocerlo. Entonces, ¿quiénes más nos acompañan? ¿Qué más, Vale? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Vale, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos años? Ocho. ¿Cuál es? Ocho. Compañera, entonces, también de Maxi y del mismo grado de tus otras dos amigas. No, yo estoy en un grado menos... ¿Eres la más pequeña del grupo? La chiqui del grupo. Sí. Yo también tengo nueve. Nueve, tiene Maxi. Y, Vale, ¿cuál es el libro que más te gusta? ¿El cuento, la historia? Eh, me gusta... No sé, me gustan todos los libros. Todos los libros. La biblioteca. No, genial. Y qué rico que te gusten todos. Continuamos presentándonos. Rotemos ese micrófono. Y por aquí tenemos a... Juanita. Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? Bien. ¿Cuántos años tienes? A nueve. ¿Y cuál es esa lectura que más te gusta? ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer libros de capítulos, libros de X y muchos más. Juanita, ¿tú por qué crees que es importante leer? ¿Qué dirías tú? Porque te ayuda más con el aprendizaje y puedes aprender más. Uy, muy bien. Qué bien. Muy bien, Juanita. Y ahora, por último, presentamos a Isabela. ¿Qué tal, Isabela? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años, Isa? Nueve. Nueve años. Isa, ¿y a ti qué te gusta leer? ¿Y por qué te gusta leer? Eh... No sé. ¿Se leían desde pequeñita? Sí. ¡Ay! ¿Qué cuentos te han leído que te hayan gustado? Pues, todos. Todos, toditos, todos. ¿A ti te gustan más los cuentos que tienen relieve y sacan figuritas o los que son solo letras? Que sacan figuritas. Uy, a mí también. A mí esos me encantan y me fascinan. Pero, en sí, todos nuestros invitados concretarían algo y es que les encanta leer. Carolina, ¿por qué es recomendable leer? Porque es el mejor hábito que podemos tener para toda la vida, ¿cierto? Leer es aprender, leer es sacar un espacio para compartir con los hijos. Es algo súper divertido que uno puede hacer en cualquier parte. En cualquier momento. Oye, ¿saben a mí qué me encanta la lectura? En esos momentos, como por ejemplo, en el transporte, donde uno sabe que de una estación a otra, hablando del metro, y un largo recorrido, se mete uno en el cuento. Se aprovecha el tiempo. En una fila para pagar algo tan largas que son, saca uno su cuentico y ahí tiene el ratico. Juanpa, le preguntamos a varias personas de acá del canal cuál había sido ese cuento o esa lectura que los había marcado. Y esta fue la respuesta. Hansel y Gretel. Siempre me pareció muy, muy, muy duro. Esos niños, cómo tuvieron que marcar el camino, cómo se les comió en los pajaritos las miguitas de pan. Entonces, yo no sé, esa partecita así como que me impactó. Y cómo a lo último hacen para llegar a su casa. Los cuentos que más me han impactado son los de Rafael Pombo por sus rimas. El cuento es una historia de Rafael Pombo, la pobre viejecita, porque a los niños les gusta mucho y es muy gráfico para ellos. Se llamaba como una fiesta de Winniepoo, la fiesta de cumpleaños de Winniepoo. Yo creo que fue el primer cuento que me compraron. Y me acuerdo mucho que fue en preescolar y tenía un títere. Y era de releerlo, releerlo, releerlo. Por como la técnica que tenía del Winniepoo, que era un títere. Y era el primer cuento que yo tenía en mis manos. Bueno, el cuento que más recuerdo es La pobre viejecita. Y me acuerdo porque yo tenía un libro muy grandote. Y en él estaba lleno de ilustraciones. Y cada uno de los objetos de La pobre viejecita los ilustraba en el cuento como tal. Y me gustaba mucho leerlo todos los días cuando era pequeño. El cuento que más me gusta se llama Cosita Linda. Y trata acerca de un gorilita que él se siente muy triste. Y él le dice a sus cuidadores que por favor le consigan una amiguita y le consiguen una gatita muy pequeñita. Y a pesar de que él es un gorila tan grande y tan fuerte, él se dedica a cuidar y a conservar esa gatita. Tal vez el de Pinocho. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante el tema de no mentir, de ser una persona honesta. Y también me parece muy bacano como le metían la magia, por así decirlo, del personaje de Gepetto. Todos hemos sido marcados por algún cuento, alguna historia que nos contaron de niños y nos empezamos a meter en ese mundo de fantasía. Carolina, ¿cuál es la forma en que uno debe meter a los niños, a los hijos en la lectura? Yo creo que es muy importante tener un espacio especial en la casa donde ellos tienen los libros, ¿cierto? Y también es como el ritual todas las noches de ir a ese espacio a escoger juntos el cuento, ¿cierto? Que es un momento muy especial y que es algo que uno sabe que es todos los días y es como algo que ellos quieren hacer, ¿cierto? Nunca la lectura debe ser un castigo, sino como un privilegio, algo rico que vamos a hacer en familia. Y muy importante que ellos vean que uno también es lector, ¿cierto? Porque los niños siempre quieren hacer lo que hacemos nosotros. Te confían. En el caso de lo que me pasó a mí con Samuel, un libro que no es tan recomendado para niños de un año, ¿está bien uno poderlos meter así a esos cuento, así ellos de silachen, hagan y de todas? Claro, cuando están tan chiquitos, la idea primero es que a ellos les gusta lo que les gusta, ¿cierto? Hay que respetar eso. Obviamente hay libros para ciertas edades, pero si ese es el que le gustó, ese es el que le gustó. Es como me preguntan mucho, ¿quieren leer el mismo todas las noches? Sí, ¿eh? Claro, uno trata de ofrecerles otros, pero la idea es lectura siempre, como sea. Como sea y donde sea. ¿Cómo saber entonces elegir esos libros según las edades? A ver, ¿qué identificamos, por ejemplo, para nosotros que tenemos el bebé tan pequeño, qué es lo que uno dice? Porque es que uno va y se encuentra con muchos, entonces uno no sabe realmente cuál comprarle al hijo. Primero, uno, si está en una biblioteca, si está en una tienda, preguntar, ¿cierto? Para eso estamos los expertos, para ayudar a escoger algo adecuado. Y muchos libros te dicen para qué edad son. Por ejemplo, un niño de un año, libros de cartón, que tienen la hoja gruesa, que tienen poquito texto, muchas ilustraciones, ¿cierto? Mucho color. Mucho color. Y además, lo que a ellos les llame la atención, uno, llevarlos y decirles, miremos, a ver qué nos gusta, ¿cierto? Eso también es una forma muy buena de ayudarles a encontrar. Hay que hacer el ejercicio y yo invito a nuestros padres que nos ven, que están en apuros de ofrecerle a los hijos otras alternativas, que hagan solo el ejercicio, de llevarlos a una librería, a una biblioteca y van a ver cómo ellos mismos se acercan, como si los libros fueran un imán, empiezan a señalar, a querer que les demos y ellos van a escoger el que les gusta, el que uno los puede poner ahí en el cuento. Vale, ¿quieres aportar algo? Que levantas la mano. Y Máximo, si esta que se habla, que nos pidió el micrófono. ¿No? Ah, bueno, ahí tienen este micrófono para que ustedes nos aporten, nos compartan de esas experiencias. Estamos hablando de la lectura. ¿Tú cuántos libros te has leído, Maximiliano? Ah, yo, yo, ah, 100. ¿100 libros? No, mentira, no. ¿Tantos, tantos? No, creo que, creo que me he leído muchos. 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 Muchísimos, yo diría que... Vamos, Maxi. 60. Maxi, 60 por ahí. ¿A ti te gusta más leer o que tus padres te lean? Que mis... Yo leo. Tú lees, pero ¿te gusta más que tus padres te lean porque pronto ellos actúan, hacen voces, sonidos y demás? ¿O mejor tú o tú? Mi papá sí hace sonidos. ¿Qué sonidos hace tu papá? Mi mamá cambia las voces. Ella cambia las voces. ¿Qué sonidos hace tu papá, por ejemplo? Bueno, él hace los sonidos que lee en el libro o lo que sea. Los sonidos que caigan en el libro o lo que sea. En mi casa muchas veces estoy en la cocina, lejos, y escucho una risa descontrolada y José y Maxi, mi esposo y Maxi, como locos muertos de la risa leyendo al capitán en calzoncillos. Los dos que no pueden de la risa porque eso es una cosa... Bueno, ¿qué tal si leemos un fragmento o leemos un cuento corto? A ver qué enseñanza nos deja y ustedes nos cuentan. Mucha atención entonces, Isa, Juanita, Vale y Maxi, para que compartamos qué aprendimos de esta lectura que nos va a hacer entonces Carolina. Bueno, este libro tiene un mensaje del autor. Vamos a ver si ustedes se la pillan. ¿Listo? Vale quiere... ¿Esta qué se habla? La voy a pillar yo. Vamos a ver si Maxi se la pilla y pasémosle el micrófono a Vale a ver qué nos dice Vale que está aquí, hace un aporte. ¿Qué quieres aportar, Vale? En que a mí me gusta mucho cuando Caro lee los libros porque ella lo cambia mucho las voces y eso lo hace más emocionante. Ah, pues vamos a ver entonces cómo es de emocionante los libros que lee Caro. Se llama Es un libro y es de Lane Smith y atrás dice, envía mensajes, sirve como blog, se ajusta a la página, ¿Tiene Wi-Fi, tuitea? No, es un libro. Libro. Vamos a ver. Solo la introducción. Es un ratón, es un asno, es un mono, es un libro. ¿Qué tienes ahí? Es un libro. ¿Cómo ajustas la página? No funciona así, paso las páginas, es un libro. ¿Sirve como blog? No, es un libro. ¿Dónde está tu mouse? ¿Puedes hacer que los personajes se peleen? No, libro. ¿Envía mensajes? No. ¿Tuitea? No. ¿Tiene Wi-Fi? No. ¿Puede hacer esto? No. No. Es... Un libro. Todos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Es un libro. Ah, gruñó Long John Silver. Entonces, estamos de acuerdo. Desembainó su enorme sable con una risa maniática. ¡Oh, oh, oh! Jim estaba petrificado. El fin estaba cerca. De repente, vio un barco en la lejanía. Una sonrisa se dibujó en la cara del muchacho. ¡Mmm! Demasiadas letras. Déjame arreglarlo. ¡Shh! ¿Y qué más hace este libro? ¿Necesita una contraseña? ¡No! ¿Quién es? ¿Necesita un nombre, un usuario? ¡No! ¡Es un libro! Pasan los minutos. Pasan los minutos. ¿Me devuelves el libro? De acuerdo. De acuerdo. ¿Iré a la biblioteca? ¡Iré a la biblioteca! ¡No te preocupes! ¡Lo recargaré cuando termine! ¡No es necesario! ¡Es un libro! ¡Muy bien! Todas las ventajas. No hay que recargarlo. No necesita conexión wifi. Contraseña, usuario. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede mandar, mandar mensajes de texto. ¿Quién quiere compartirnos qué aprendió de esta lectura? ¿Quién? Pasemos el micrófono. Es que yo vi una observación en el libro. ¿Qué observación, Juanita? En la portada, la O es la cabeza del mono. ¡Ah! Sí, señora. Dice ese dato curioso que nos comparte Juanita. Sí, yo no me había dado cuenta. La O es la cabeza del mono. ¿Vas, si quieres aportar algo? Yo también quería decir algo. Yo aprendí que un libro es tal cual como se ve, tal cual. Un libro es tal cual como se ve. Ajá. ¿Por qué aconseja? Dile un mensaje, un consejo a los demás niños que te están viendo. ¿Por qué deben leer? ¿Qué les dirías? Porque leer es bacano. Leer es bacano. Puedes ver historias que aprendes. Puedes aprender chistes de unos libros. Yo necesito leer para aprender a contar mejores chistes. Sí. Buena idea. ¿Cómo no tengo chistes? Vamos a pensarlo más adelante, Maxi. Ajá. Vamos a pensarlo. Carolina, ¿cuáles son esos beneficios? Acá vemos que realmente ponen a soñar a los niños los libros. Total. Además que un niño que... Maxi, ella no necesita, ya tiene. Gracias, Maxi. Mira el micrófono que tiene Carol aquí. Es el mejor hábito para la vida, ¿cierto? Un niño que lee, es un niño que piensa, es un niño que puede hablar de muchas cosas. Es un niño que sale de la casa a viajar, a vivir muchas cosas muy lindas. Desarrolla esa imaginación en los chiquis. Y los niños cuando leen mucho, los lectores son los mejores escritores, ¿cierto? Porque ellos ya conocen muchas cosas. ¿Cuántas veces hay que leerles? Todas las veces que se pueda. Todas las veces que se pueda. ¿No solamente entonces en la noche? No. A nosotros nos enseñaron cuando Maxi estaba en el jardín, en la arboleda. Nos dijeron, no lo dejen solo para... Nosotros leíamos a toda hora, después del desayuno, después del almuerzo en la finca, él cargaba libros al parque, al arenero, a todas partes. Realmente la hora de lectura es cuando uno pueda y tenga tiempo. Excelente. Muy bien, nosotros aquí disfrutando y metiéndonos en estos, digamos, en estas situaciones de lectura que lo que queremos es que ustedes se contagien, se llenen de amor por las letras, por los párrafos, por las historias, por los personajes, porque en lo personal yo he encontrado que es una válvula de escape frente al día a día, el trajín, las cosas que vivimos. Y es un momento de intimidad con nuestro hijo que tenemos al compartirle algún relato, algún cuentico. Es una forma de relajarnos, los papás también, y que nuestros niños se relajen. Así es. Y encuentren un mundo completamente mágico. Así es. ¿Qué libros, qué temas son de pronto los más recomendados para la lectura infantil? ¿O hay de todo? Hay de todo. Uno conversando con los niños, yo les pregunto siempre, cuando llegan a pedirme una recomendación, ¿qué te gusta? Y cuando uno ya sabe, uno conoce un libro que le gusta a un niño, ya uno le sabe recomendar muchos más. Le gustan los libros de textos informativos o los cuentos. Entonces, uno de ahí y ofreciéndoles, mostrándoles todo. Ya sabemos, por ejemplo, que a Maxi, si le damos un cuento que mezcle a Sonic con Mario... Para toda la vida. Para toda la vida. Feliz. Yo puedo hacer cualquier historia de Sonic, pero yo diría que yo solo lo quiero hacer en inglés. En inglés. Pero creo que puedo hacer una de Sonic. Muy bien. Me speak y poco inglés. ¿Qué cuentos le gustaría, qué temas le gustaría a Juanita, Juanita, qué temas te gustan, sobre qué, los cuentos? De animales. De animales. De capítulos, aventuras. Gatos. 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 Genial. Isabela, ¿cuáles son esos temas que a ti te gustan, te apasionan? Misterio. Misterio. ¿Hay cuentos de misterio? Aventuras también. Y vale, ¿cuáles son los temas que le apasionan? A mí me gustan los de aventuras, me gustan los de Pinkalicious. Es un libro sobre una niña que le encanta el rosado. ¿Le encanta el rosado? ¿Y cómo termina esa historia? ¿Qué pasa con ella con tanto rosado en su vida? No sé, ella siempre es feliz, tiene demasiados amigos porque hace muchas cosas lindas y eso. Levante la mano el que ha llorado con un libro, con una historia. Uy, mucho. Yo he llorado. Yo también, yo también. Yo tengo que parar. ¿Con cuál historia, Carolina? No, muchos, demasiados. Y paro así, entonces lo cojo y hago así. Y entra mi esposo y me dice, ¿qué te pasó? Necesito un momento porque tengo que tomar un respiro. Levante la mano el que le ha dado rabia con un libro, con una historia, el que le ha dado miedo con una historia, la de monstruos. Imagínense, todas estas emociones las puede transmitir un libro. Yo recuerdo perfectamente que me estaba leyendo el libro El Perfume de Patrick Shuskin y yo estaba muy empeliculado y me lo estaba leyendo y eso es que uno se siente y uno no quiere terminar, y uno es dormido y uno sigue. Y llegó y se acabó como la historia para mí. Y yo tiré el libro. Yo, no, no puede ser. No. Y yo me enojé. Yo, ¿pero por qué termina así? Ese Jean-Baptiste le dijo, ah, no puede terminar así. Y llegó yo y lo cojo como para verificar otra vez el final y me di cuenta que me faltaba un capítulo. O sea, llegué al penúltimo capítulo y dije, ah, y apenas me lo volví a terminar de leer. Ya quedé fue como en zozobra, como con un sentimiento aquí como que, ay, ¿por qué leí esto? Esto es muy cruel. Eso es la magia de los libros. Y hay personajes que a uno no le gustan. Carolina, a través de los libros enseñamos y siempre nos dejan enseñanzas, mensajes bonitos y también mensajes para que nuestros niños aprendan, digamos, que las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje con ellos? ¿Cuándo llegan entonces al final de un libro, cómo les explican ciertos mensajes que hay dentro de esa lectura? Nosotros como profesor siempre hablamos de tres cosas. Antes de leer, durante la lectura y después de. Y la parte después, cuando se termina, es hacer una conexión, a preguntarles, ¿ustedes qué creen, qué quería decir el autor con este libro? ¿Qué mensaje nos está dando o qué nos está tratando de enseñar? O simplemente a qué nos conectamos con el libro, ¿cierto? Y siempre hay alguna conexión emocional, alguna cosa que nos identificamos ahí. Juanita, ¿va a aportar algo? ¿Qué pidió la palabra? A veces a uno no le gusta un libro, ¿cierto? Sí, hay libros que no lo capturan a uno. Un día una amiga mía se está leyendo el libro, ¿cierto? Unas amigas. Entonces, después de leerlo, hicieron como que tres páginas de cuánto no lo recomendaban. ¿Tres páginas de cuánto no lo recomendaban? Eso es mucho, bastantico. Pero sí, como bien lo dice Juanita, hay libros como películas, como canciones, que uno las empieza y como que no capturan, no atrapan. Y ahí está la magia de cada escritor que utiliza un lenguaje, una forma de narrar que nos mete en el cuento. Vamos a conocer una historia que nos comparten Anderson y Paula, que estuvieron aquí compartiendo el set con nosotros. Y ellos nos contaron el apuro que los hizo pasar máximo. Aquí está. Hola, nosotros somos la familia Cárdenas Urán. Mi nombre es Anderson Cárdenas. Yo soy Paula Urán. Y nuestro bebecito, Máximo, Máximo Cárdenas Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con antelación a nuestro matrimonio, en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue. ¿Ustedes quieren tener hijos? Y ambos contestamos a la misma vez. ¡No! Yo no quería tener hijos. Yo había tenido un fracaso, una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy temprana edad, aparte de eso, era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar, y no me veía como en esos planes de mamá, papá, y los dos pues como tan encartados. Yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años, que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo. Pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta y que nos confrontó, nos dijo hasta aquí llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan una respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz. Esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle, es un niño muy inquieto, pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre. Soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés, porque mi esposa tuvo complicaciones, allá adentro me di cuenta, fue una enfermera que me comentó, y las personas observaban que yo en el pasillo pasaba de un lado para el otro, y así estuve toda la noche. Las personas como que se apersonaron de mi dolor, cuando Máximo nace todo el mundo aplaude y dice, ¡Gloria a Dios, por fin! Porque se apersonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad, estaban esperando, ¿qué pasa? Bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos esperando. Estamos cansón. Máximo, para mí, significó dejar de ser Paula Catalina Oranz, empezar a ser la mamá de Máximo, y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer, para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces, hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión, es asumir esa responsabilidad, y me hizo salir de esa zona de confort, para mí Máximo me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí Máximo es felicidad, para concluir. Y para continuar hablando sobre este tema de incentivar la lectura a nuestros niños, nos acompaña Andrés Delgado, él es gestor de lectura. Sí, de lectura. Del tema Biblioteca Pública de Medellín, de las Bibliotecas Públicas de Medellín, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es eso de gestor de lectura? Sí, el cargo es gestor de lectura, escritura y oralidad. ¿Qué es un gestor de lectura? Es, saliéndonos como del rol, pues, legal, yo como lo asumo, es un provocador. Es un provocador a la lectura. Citador a la lectura. Sí, eso es. Pero no solamente a la lectura, sino también a la escritura. A la escritura y a la oralidad. Eso es. A los abuelos cuentacuentos. Es un combo completo. Sí, la idea, Medellín tiene un plan de lectura que le apunta a esas tres líneas, digámoslo así. No solamente a leer, sino también a escribir y a hablar. Entonces, ¿y podemos conocer ese plan o es un plan secreto? No, no, sí, se puede conocer. Se puede conocer el plan, claro. ¿En qué consiste el plan, entonces, para que en nuestra ciudad impactemos más con la lectura, la oralidad y la escritura? Bien, ese plan de lectura, pues, hace parte de la Secretaría de Cultura de Medellín. La Secretaría de Cultura tiene una subsecretaría, ¿sí? De bibliotecas, lectura y patrimonio. Y, pues, allí está nuestro plan de lectura. Ese llama, tiene un nombre muy bonito, a mí me encanta ese nombre que se llama Medellín. Tenemos la palabra. Y, entonces, ¿de qué se trata? La idea, pues, dentro de todo este tema están las bibliotecas públicas, donde, pues, además de los libros, la idea es hacer una dinamización de esa colección. Entonces, no es como la idea clásica de la biblioteca, que es el lugar del silencio, la intelectualidad, y entonces, hable pasito. No, la idea es, pues, también por eso es que está el concepto del parque biblioteca. Porque me encanta. Sí. Esa unión ahí como de parque, biblioteca, ya le permite a uno que la imaginación vaya incluso a lugares más inimaginados. Sí, eso es. Esa palabra parque le da esa connotación de diversidad, de que hay dinamismo, que se puede, no solamente leer, sino que se va y se escribe, se baila. Es decir, por ejemplo, en San Javier hay muchachos que se reúnen allá afuera y hacer hip hop, en fin. Y otras expresiones alrededor de la cultura. Genial. Está sonando la línea. Tenemos que atender esta llamada. Adelante. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Habla con Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Estaba por acá en altavoz. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Gracias por comunicarte con nosotros, Mónica. Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Ah, muchas gracias. Yo quiero felicitarlos por el programa desde que empezó. Bueno, pues me ha encantado y le aporta a uno muchas cosas, aunque ya no tengo niños pequeños, pero le sirvió a uno de mucha ayuda. Ay, qué rico. Y quería aportar algo que mi hija trabaja en un centro cultural y ella tiene la obra del cuento, tienen lectura dirigida. Entonces, van niños de diferentes edades, ella le lee un cuento y a través de eso ellos van dibujando, van hablando, pues van expresando todo lo que van sintiendo a través de ese cuento. Entonces, eso a mí me parece muy lindo porque los niños, cada uno tiene una percepción diferente de esa historia. Entonces, eso acá los va llenando, pues, de mucha sabiduría y mi hija se siente muy feliz con ese trabajo. ¿Y tú los ves aburridos o contentos a los niños? No, pues lo que yo he visto, ellos son muy felices y no ven la hora de que lleguen las 3 de la tarde para ir a ese lugar y, pues, y compartir. Genial, así es que nos encanta. Y qué bonito que nos... ¿A dónde van? Bueno, porque promover por medio de ese, pues, de esos espacios, pues, me parece maravilloso porque los niños se entretienen y me están pensando, pues, muchas cosas que... porque vienen mucha violencia, entonces eso les ayuda a vivir de otra manera. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por tu llamada, por el aporte. Mónica es de Girardota. ¿Cómo? Es de Girardota. Es de Girardota, de tu... Un abrazo muy grande, Mónica, gracias por llamarnos. Así es. Qué bien. Ya ella nos estaba contando el caso de su hija, que comparte esa hora de la lectura. ¿Qué lugares tenemos en la ciudad como que nos podemos acercar y provocarnos aún más? Sí. Medellín tiene un sistema de bibliotecas públicas y en todas las comunas hay bibliotecas. En el 12 de octubre, en la floresta, en Guayabal... Y bien bonitas en infraestructura, que no es nada. Sí. Y así como mencionaba Mónica, ella comentaba una actividad que se llama la hora del cuento, ¿sí? Y es esa actividad donde los niños van, se les lee un cuento así como lo estamos haciendo ahorita, en voz alta, se les... Y se hace un taller creativo. Bueno, esa es una de las actividades, pues, también hay clubes de lectura. ¿Cómo son esos encuentros de lectura? De los... En tu experiencia, compártenos de ese trabajo tan bonito. Sí. Con los niños particularmente, es una experiencia muy bella porque los niños tienen una sensibilidad muy despierta por la imaginación y los libros. Entonces, uno a un niño le muestra una jirafa y él ya está encantado. Una jirafa comiendo algo o hablando con un elefante y él ya siente ese pálpito. Entonces, es un gran trabajo de... Que uno muy rápido ve el resultado en ellos. Bueno, y también está... Hay clubes de... Ahí tenemos un... En el sistema tenemos un club de lectura internacional que leemos libros con Barcelona y con otra biblioteca en Robledo. Entonces, es un club de lectura que los niños leen el libro y hacen encuentros de letras virtuales. Se llama Letras al Mar. Es un club de lectura internacional. Genial. ¿Eso es para qué edades? Son niños de 9 a 12 años. Pues aquí en el Parque Biblioteca San Javier se reúnen Letras al Mar. Y bueno, así en las bibliotecas tienen otras... Por ejemplo, hay una actividad que se llama Pasitos Lectores. Esa actividad es para niños de 0 a 6 años. Entonces, llegan los pequeñitos y el gestor de lectura, el mediador, hace una actividad de promoción de lectura con los niños y con los padres, que es una actividad del amor, el amor mediada a través de los libros. Y así pues hay otros... Están los abuelos cuentacuentos pues también... ¡Ay, qué rico! No, de todo eso vamos a tener aquí porque precisamente a partir de este momento queremos meternos más todos, todos al mundo de la lectura para que aprendamos. A mí me encanta porque cada cuento, cada libro nos deja una enseñanza, una moraleja, algo que aprender y algo para tertuliar, para compartir, para hablar. Con encuentros para socializar siempre, para divertirnos. Sí, y los niños lo hacen de una manera estupenda. Pues ellos sienten que la lectura no... Yo creo que a medida que uno crece, la lectura se va volviendo como más rigurosa, de pronto es pesada. Para los niños no, para los niños la lectura es un juego. Y creo que deberíamos continuar a lo largo de la vida con ese pálpito. Muchas veces nos lo imponen en el colegio, que es el libro que tienes que leer y no de pronto lo que a uno le gusta. Claro. Eso es lo que pasa, que ese pálpito por la ficción se va perdiendo. producto de la educación, del medio, en fin, de varias cosas, pero que de manera natural los niños lo tienen. Muy bien, qué bien. Y nosotros tenemos mensajes institucionales que llegan para interrumpirnos un poco en la conversada. Pero enseguida continuamos. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Walt Disney. Y si hay algo que permite la lectura, es estar como estamos en estos momentos en el set, compartiendo este espacio. La lectura nos permite socializar, nos permite compartir esta pasión. Ya el tiempo es muy cortico, eso aquí no rinde, se nos va volando. ¿Cómo finalizaríamos entonces, Andrés, un aporte final como para dejar a nuestros televidentes? Bueno, yo creo que la lectura con los pequeños se facilita en la medida que los papás también hagan parte de ella. Que los papás lean o que lea, pues una lectura propia del papá y que el niño lo vea leyendo o leer junticos. Yo creo que es muy importante eso, una lectura compartida. Uy, sí. Yo me acuerdo... Es que me acuerdo. Ya iba a decir yo, no. Cuando no había televisión... O sea, yo me imagino cuando no había radio ni televisión, la gente se sentaba, ¿qué? A compartir esas lecturas, esas historias. Sobre todo el periódico, yo recuerdo mucho, era el tema del periódico, el abuelo leyendo todos los días, entonces uno veía eso. Carolina, ¿qué recomendación le da a esos papás para que incentiven a los hijos la lectura? Yo pienso que un regalo para los hijos, libros y tiempo para disfrutarlos y compartirlos y que ellos vean que la lectura es parte de la familia, algo importante en la casa, que se saca el espacio. De verdad, es el mejor regalo, es la lectura compartida. Sí, el tiempo. Es el tiempo que mencionas. No teléfonos, no televisión, lectura. Y como lo vimos con la lectura que nos hizo Carolina de esto es un libro, hay libros de todas las clases, de todas las índoles, de todos los grosores, de todas las texturas, de todos los olores. Entonces, ¿habrá un libro comestible? ¿Ustedes lo han conocido? Todavía no, pero de pronto lo vamos a escribir. Uy, pero si hay un libro comestible. ¿A quién le gustaría un libro comestible? Uy, no, no, no. Que uno esté leyendo y de repente como... Y probaron las sandías, prueba este pedacito. Uy, ¿sabía? Además, lo va bien. Una buena idea ahí ya para la victoria. Vamos, hay que patentarla. Vamos a patentarla ahí, el libro que se puede comer. Y es que, en un sentido, no sé si sería la palabra metafora. Sí. Y es que, en serio, a mí sí me gustaría un libro comestible. Ay, mira, le sonó. Y también me gustó mucho estar en la televisión. ¿Te gustó? Ay, qué rico. Eres bienvenida en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Hay que rotar el micrófono porque Maximiliano también se quiere despedir. También quiere decirnos algo y compartirnos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si yo tuviera un libro comestible y yo estaba leyéndolo y de repente me da mucha hambre, que me pasa muchas veces cuando estoy leyendo un libro o viendo televisión, de repente me da hambre y estoy como... Necesito comer. Y ahí estaría el complemento perfecto. Y después estoy como... Esto es un libro comestible, ¿por qué no comérmelo todo? Pero sí, leer da hambre. Leer da hambre. Y hay niños que comen libros así no sepan rico y se devoran entonces las hojitas. Yo me voy a tener que bajar de aquí porque hoy es un día especial. Nos adelantamos, feliz día a todas las mujeres, feliz día a niñas, Luisa, Carolina, feliz día a todas las que nos ven. Pero hoy también es un día muy especial para nuestra productora y ¡que pase la productora! Nuestra productora está de cumpleaños. ¡Japé, me gusta! Está de cumpleaños. ¡Ay, pero qué es esto tan bonito! Un saludo a todos los televidentes a esta hora de Telemedellín. No saben cuánto me alegra, esto es un gran equipo que estamos formando aquí en el canal y sé que este programa está llegando al corazón de todos los televidentes. Los amamos muchísimo. ¡Venga! ¡Ay, gracias! Usted no se puede ir de aquí, nuestra productora, Andrea, sin su globo y cumpleaños que se respete. ¡Ay, claro! Pues tiene su torta y su vela y en compañía de nuestros invitados. ¿Qué tal si todos le cantamos el cumpleaños a nuestra productora? Y esto dice... ¡Tarantarantantan! ¡Cumplea! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Andrea, cumpleaños feliz Cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta la eternidad Bueno, quiero aprovechar además para saludar a los amigos que están en el máster, que también me dieron tremenda sorpresa, estaban muy serios, muy callados y acostumbramos a reírnos mucho a Esteban, a Manuela, a Messi, al negro. Sigue a Edwin, gracias por esa sorpresa, es una torta deliciosa, torta como esta, pequeña pero con un corazón muy grande lo recibe. Y ya pues el deseo, apaga esa vela, el equipo aquí de producción también te desea el mejor cumpleaños. Y bueno, ella es nuestra voz, la voz que ustedes escuchan de un niño es lo mejor, es la luz, ella es la voz. Gracias, nos vemos el lunes. A leer entonces, gracias a Carolina, Andrés, a Maximiliano, Isabela, Juanita, a Vale, a todos ustedes, nos vemos en una próxima y a leer bastante. Vamos a comer, sí. ¡Gracias!